Imaginemos que nosotros somos trabajadores de una gran fábrica. Por ejemplo, somos los encargados de la limpieza de esa gran fábrica que tiene tal intensidad laboral que tiene tres turnos de ocho horas cada uno. Nosotros trabajamos ocho horas, nos vamos, viene un turno que trabaja ocho horas y luego viene otro turno que trabaja ocho horas. Entonces, cuando llegamos nosotros, vamos a decir, por ejemplo, a las diez de la noche y trabajamos hasta las cuatro de la mañana, no, hasta las seis de la mañana, ocho horas, llegamos y encontramos una cantidad de cosas que no estaban cuando nos fuimos. Claro, ustedes y yo sabemos que hubieron dos turnos de trabajadores haciendo una cantidad de procesos productivos, ensuciando, por supuesto, y también haciendo tareas de reparación. Puede ser perfectamente que encontremos paredes pintadas que antes no estaban o maquinaria que desaparecieron porque se las llevaron en algún turno o un galpón enorme que estaba vacío, ahora repleto de cosas, no sé, de cajas y cosas por el estilo. O sea, cada vez que llegamos nosotros a las diez de la mañana está todo absolutamente cambiado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos sentimos bien en una situación así. Ya sabemos que cuando arrancamos el turno con nuestros otros limpiadores vamos a encontrar no solamente mugres por todos lados, por suerte, si no, no tendríamos trabajo, sino también que todo está en otro lugar. Y a su vez no tenemos ninguna vinculación, porque no se da así la organización del trabajo con los otros trabajadores de los dos turnos siguientes al nuestro. Se entiende todo, ¿verdad? Ahora, imaginen ustedes que este grupo de trabajadores, nosotros mismos, llegamos al trabajo, encontramos todo cambiado, pero no sabemos que hay dos turnos más de mucha gente haciendo cosas. Y van a decir, ¿y esto qué? ¿Y esa pared pintada? ¿Cómo puede estar pintada? Si yo ayer cuando me fui resulta que no estaba pintada. ¿Eso? Che, fulano, ¿vos pintaste esa pared? No, yo no, me dice mi compañero. ¿Ese galpón lleno, fulano? ¿Vos pusiste cosas en el galpón del fondo? No, ¿qué voy a poner? No, no, qué cosa más rara. Este ejemplo que les estoy dando es un poco para graficar lo que quizás nos pase a nosotros por no tener el resto de los sentidos que nos faltan. Nosotros tenemos los ojos, los oídos, el gusto, el tacto y no sé qué, el olfato. Pero no tenemos nada más. Y hay una cantidad de otras cosas que están produciendo cambios en nuestro entorno de las cuales nosotros no tenemos ni idea porque, primero, no tenemos los sentidos adecuados como para poderlas percibir. Y, segundo, ni siquiera manejamos la hipótesis de que esas otras influencias o factores de cambio pueden estar influyendo. Ni idea, nosotros nos creemos, estamos convencidos de que no hay más nada fuera de estos cinco sentidos. que todas las cosas o las vemos o las oímos, las gustamos. ¿Y será así? ¿No será que una cantidad de no explicaciones y de falta de soluciones que tenemos nosotros es porque están actuadas o provocadas por factores que están fuera de nuestro alcance perceptivo?